Hola amigos de su canal nicaragüense, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a arrancar, voy a arrancar con unos saludos a todos aquellos que siempre me están escribiendo. A la izquierda estamos pasando un comedor que se está volviendo famoso aquí en el barrio Selinchible. Es donde arrancamos amigos y quiero saludar, quiero saludar en este día de hoy, un día muy bonito, una tarde muy calurosa. Vamos a saludar a algunos amigos que siempre pues nos han escrito y siempre están aquí dándole like, escribiéndonos en este su canal nicaragüense. Vamos a mandar saludos a Tania Treminio. Tania Treminio, saludos, bendiciones desde tu canal nicaragüense. Espero que vea este video y también su esposo también, Rómulo, que está ahí viendo junto a ella. Este es su canal nicaragüense. Enviamos saludos especiales a esta familia. También, también voy a mandar saludos especiales. Aquí estamos en los semáforos de la 3F. Muy conocida, las calles de Managua. Creo que su canal nicaragüense es el que ha expuesto las mayores calles o la mayor cantidad de videos de calles, de carreteras de Nicaragua. Saludos a Grisel, Grisel Guay. Saludos a Dexter Guay. Gracias por seguir aquí en este, su canal, su canal único, su canal nicaragüense. Saludos a los pequeños. Saludos también. Aquí estamos entrando al barrio Santa Rosa. Barrio Santa Rosa, mis amigos. Vean, este es el ambiente el día de hoy. Santa Rosa es un barrio que colinda con la carretera norte, la carretera panamericana. Hay un video muy bonito sobre la carretera llamada La Gucamonga, allá en Estelí. En el kilómetro 167, un poquito afectado de la voz. Aquellos que me están preguntando sobre mi operación todavía no me la he podido realizar. Pero Dios primero pronto se dé, mis amigos. Saludos a Dina, Dina Girón, Dina Girón. Bendiciones, bendiciones. Espero que veas este video. Espero que lo compartas con tus amigos, con tus familiares. Se les quiere mucho desde, desde Nicaragua. Saludos. Dina, Girón y familia. Siempre nos están viendo, siempre están compartiendo este contenido que hacemos para todos ustedes. Aquí estamos en el barrio Santa Rosa. Aquí hemos mencionado en otras ocasiones, hemos hablado un poco de donde se rentan autos en este sector del barrio Santa Rosa. Andan aproximadamente los vehículos en 50, 60 dólares diarios. Los vehículos, lo que es las camionetas, pues andan un poco más caros. Alrededor de los 100, 100 dólares, mis amigos. Las camionetas diarios, diarios, mis amigos. Bueno, saludos a esa familia que nos está viendo desde Estados Unidos. Saludos a nuestro amigo, querido también Jesús Martínez. Que no se pierde estos videos. Que siempre está al tanto en su canal nicaragüense. Aquí vamos a pasar, aquí quería llegar, amigos. Aquí a la derecha hay unas sabrosas sustancias de sopas que están avanzando, que están creciendo. Y aquí a la izquierda, el famoso, el famoso vigorón nicaragüense, mis amigos. Frente a un hermoso residencial. Pero no vamos a hablar del residencial, sino del vigorón que se ofrece todos los días sobre esta carretera, mis amigos. Creo que no se van a perder. Aquellos que quieren probar un rico, sabroso, delicioso vigorón. Aquí mismo lo pueden hacer en Managua. Y está muy cerca. Aquí a la derecha hay una plaza. Vamos a entrar, vamos a llegar a la plaza. Así es que comparta este video con sus amigos, con sus familiares. Vamos a enviar otro saludo. Vamos a ir a un lugar donde venden madera. Saludos a Nelson. Nelson, Nelson que nos está viendo. También vive de Estados Unidos. Que nos ve, que siempre está viendo su canal nicaragüense. Nelson, saludos desde Nicaragua. Gracias a aquellos que nos están consultando cómo estamos. Saludos a Nelson Octavio. Nelson Octavio. Espero que estés bien, mi hermano. Saludos desde Nicaragua. Bueno, quiero saludarlos a todos, pero a veces el tiempo no alcanza. Aquí a la derecha hay una ferretería y también donde venden madera. Pueden encontrar todo lo que necesiten para el hogar. Andábamos buscando un poco de acerrín. Pero, porque aquí antes había cerca de aquí estaba, o atrás de aquí había un acerrío. Pero, pues ese acerrío hace años que dejó de funcionar. Así es que, bueno, solo entramos, tuvimos que salir. Y aquí les mostramos a los que quieran comprar madera, tablas, para hacer sus casitas. Aquí lo pueden hacer. Estamos cerca de la rotonda llamada La Virgen. Cerca de la famosa, o el famoso barrio La Miguel Gutiérrez. O la Sopa Lorena. Claro que sí, ¿verdad? No se pierden ese contenido que hemos hecho en otras ocasiones para todos ustedes, mis amigos. Gracias por contactarnos. Saludos a Adolfo Merlo. Saludos a Elías López también. A Juan Mesa, que nos están viendo desde muy lejos. Desde muy lejos nos están viendo. Este es su canal nicaragüense. Saludos a Roberto también. Que nos ve desde Estados Unidos, Los Ángeles, California. Que bien, saludos amigos. Espero que estés muy bien. Recuerden siempre compartir los videos. Compartir saludos a nuestro amigo José Luis Palacio. José Luis, espero que estés bien. Espero que estés bien, José Luis. Aquí vamos a salir. Y vamos a ir a la plaza que está frente a... A lo que es Los Vigorones. Saludos a Anitta, la esposa de nuestro buen amigo José Luis. Saludos a Javier Tocayo. Tocayo, así es. A toda esa gente bonita. Que nos ve desde Tipitapa. Muchas gracias por siempre estar ahí. Sé que están muy ocupados. Saludos a Néstor Aguilar. Que tengo rato de no saber de ti, Néstor Aguilar. Espero que estés bien, hermano. Espero que la estés pasando muy bien. Aquí siempre nos acordamos. Saludos a Fernando José Pravia. Fernando José Pravia. Vean, aquí estamos deteniéndonos un poco para mostrar esta sopa saborosa. Sustancia que, bueno, mucha gente está emprendiendo. Hay negocios que han pegado durísimo de sustancias de red, sopa de gallinas, de todo tipo de sopas nicaragüenses. Y bueno, me detuve un poco para que miraran cómo el emprendimiento pues se sigue desarrollando sobre las carreteras, sobre las calles de Nicaragua. Y bueno, saludos también a nuestro buen amigo Roger Quintero. Espero que te encuentres bien, Roger Quintero. Tenemos mucho tiempo de no saber de vos. Y bueno, esperemos que estéis muy bien. Saludos también a Julio, Julio Mendoza. Bueno, el vigorón siempre se vende. Siempre se vende. El nicaragüense consume, si es posible, puede consumir dos veces a la semana el vigorón. Recuerden que es un platillo típico, 100% nicaragüense. Saludos a Ramón Obando. Ramón Obando, espero que estés bien, mi hermano. Saludos desde Nicaragua. Trabajando duro, trabajando duro, echándola dura por la familia, por el hogar para salir adelante. Así es. Yo sé que es muy dura la situación allá en los Estados Unidos. Aquí estamos pasando por esta pequeña plaza. Hay restaurante, banco, gimnasio. Primera vez que entramos a esta pequeña plaza que está frente casi a la venta de los vigorones. Vamos a ver, a ver, a ver a quién tenemos aquí más para saludar. Si nos escriben al WhatsApp, nosotros vamos a saludarlos. Pero si no nos mandan mensajes, ¿cómo vamos a saberlo? Así es que escríbanme al WhatsApp, escríbanme al WhatsApp, mis amigos, que yo voy a estar siempre que pueda. Voy a aprovechar los días buenos para revisar los comentarios en cada uno de los videos. Recuerden que si usted no comparte el video, pues no se expande. Hay que compartirlo. Aquí vamos a doblar a la izquierda. Aquí nos vamos a despedir. Aquí hay una deliciosa pastelería. Hay bastantes negocios. Ya hemos grabado a pie este sector. Si quiere conocer un poco más sobre estos lugares, vamos a compartirte una serie de videos. Saludos a Joel Ponce. Saludos a los Mesa y a los Medina. Saludos a nuestra amiga Tania. Tania, espero que esté muy bien. Saludos a Tania, Tania Treminio, que siempre está aquí en su canal nicaragüense. Bendiciones a todos amigos, aprovechando cada momento, aprovechando cada instante para saludarlos. Y a los que no los pude saludar, en un próximo video lo haré. Me despido de ustedes desde su canal nicaragüense. Espero que le des like y nos vemos hasta un próximo video.